¿Cómo están mis amigos? En este video les traigo la aplicación de la cinta flexible controlando un servomotor. Esto sería, digamos, una emulación del movimiento de un dedo. El servomotor se le puede colocar en la mano para que actúe o haga el movimiento de flexión del dedo. El servomotor debe ser un servomotor pequeño que se puede incorporar dentro de una mano con, obviamente, cierta cantidad de fuerza. La cinta flexible va a simular el movimiento del dedo. Pero antes de continuar, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar. Y si se puede, las gracias con una monedita estarían bien. Observemos que la conexión del 5,45 es el circuito clásico estable que me genera una señal de onda cuadrada. Pero esa señal de onda cuadrada se va a ver modificada por la posición de la cinta flexible que a su vez va a hacer cambiar la posición del servomotor. Veamos cómo funciona. Entonces, miren, a medida que yo muevo el flex, el sensor flexible, el servomotor comienza a moverse. Si yo armo esto dentro de una estructura con una mano que se va a mover, voy a lograr simular el movimiento de la mano. O sea, el sensor flexible va a hacer mover, bueno, en este caso, un solo dedo. Eso quiere decir que para la mano completa necesitaríamos cinco circuitos de estos y con esos cinco circuitos estaríamos moviendo los cinco servomotores que van a hacer actuar los dedos de la mano. Un circuito muy interesante y a la vez muy sencillo. Observemos nuevamente, miren cómo el movimiento de la cinta flexible mueve directamente el servomotor que en la estructura mecánica que vamos a armar pues va a mover el dedo. Como le digo, necesitamos cinco circuitos de estos para poder mover los cinco dedos de la mano, pero se consigue obviamente esa emulación por medio de este mecanismo del movimiento de la mano utilizando el sensor flexible. Bien, me van a preguntar ¿Cuáles son los elementos que tengo conectados? Pues aquí hay un servomotor de 555, una resistencia de un K. Este es un sensor flexible comercial. Este es un condensador de 0.05 microfaradios. Este es una resistencia de 47 ohmios. Este es un condensador de 100 nanofaradios. Aquí tenemos obviamente una fuente de voltaje que en su defecto pues debe ser una pequeña batería que debe estar alimentando a todos los circuitos. De esta manera, pues aquí está la conexión. Esta es la conexión típica a estable del 555. El pin 8 va a BCC, el pin 4 va a BCC, el pin 1 va a tierra, en el pin 2 va un condensador, el condensador a tierra, el pin 2 se une con el pin 6. Entre el pin 6 y el pin 7 tengo conectado el sensor flexible y en el pin 7 a BCC va una resistencia de un K. Esta es la conexión. Tenemos, voy a agrandar el circuito para que se vea un poco mejor. Ahí lo pueden observar. La conexión es sencilla. Se puede montar obviamente en un circuito impreso para que quede montado todo. Hay que montar los cinco circuitos para que hagan el movimiento de cada uno de los cinco servomotores de tal manera que logramos el movimiento de la mano. Es muy interesante y es muy posible desarrollar este proyecto utilizando este circuito. Ahí les dejo. Muchísimas gracias por ver el video. Muchísimas gracias por compartir, por suscribirse, por darle like, por comentar y también si dan las gracias con una monedita sería excelente. Hasta luego.